Saludos a todos. Hoy vamos a contagiarnos un poco de lo que es la fiebre del fútbol a propósito del Mundial de Qatar. Y vamos a conversar con Hugo Valderrama desde Bolivia y con Marcelo Duclos desde Argentina. Pero bueno, más bien lo primero que tenemos que aclarar es que seguramente de lo menos que vamos a hablar es de fútbol, ¿no? Porque este Mundial ha sido bastante polémico desde sus inicios. Porque desde que se escogió Qatar como sede, tenemos que recordar pues todas esas investigaciones, escándalos que se hizo de presunto soborno, de la compra de este Mundial de corrupción en la que se vio envuelta la FIFA. Y además de eso, pues no ha quedado ahí. Además de eso, también está todo este tema de derechos humanos. El caso de los trabajadores en Qatar, violaciones a los derechos humanos, abusos, muertos incluso en la construcción de los estadios. Tanto así que vi en la página de Amnistía Internacional que están titulando ellos, lo llaman la copa de la vergüenza. Y entonces pues otra de las restricciones que también tenemos que tomar en cuenta o de las de los abusos, estas violaciones a los derechos humanos, es estas restricciones estrictas, extremas, que quieren pues que todo el que asista debe adaptarse a las leyes del Islam, ¿no? Entonces, bueno, tanto Hugo como Marcelo han escrito sobre el tema del Mundial de Qatar desde distintos puntos de vista. Y primero vamos a comenzar. Cuéntanos, Hugo, sobre lo que has escrito. Un poco de estos temas que has manejado. Es ha sido sobre la doble moral progresista en torno al Mundial y sobre la tolerancia que parece que queda a un lado cuando lo que importa son las finanzas, ¿no? Gracias, José Gregorio. Un saludo a Marcelo Duclos, ambos amigos míos del Parampost. A ver, estos dos artículos míos que tú los citas, los hice casualmente porque cuando se escoge a Qatar como sede de este Mundial, hubo un par de dirigentes del fútbol boliviano que se beneficiaron de estas coimas que hicieron correr esta gente, ¿no? Muchísima plata. Uno de ellos murió en la cárcel aquí en Bolivia hace unos años atrás, casualmente pagando una pena por corrupción, etcétera. Resulta que creo que pasó algo similar con dirigentes de fútbol argentino, habría que eso que nos aclare Marcelo. Entonces, desde ese plato yo empecé a seguir la ruta del dinero para la selección de Qatar. Uno se fija, por ejemplo, que tenía que ser Estados Unidos, pero a última hora a un país con escasa tradición futbolística, lo ponen ahí, ¿no? Y encima después se ve, por ejemplo, que desde principios de este año, sí, más o menos marzo, abril de este año, ya se empezó a advertir de parte de la gente que organiza el mundial, ¿no? La gente de la policía, los encargados de la FIFA o los encargados de cantar a la FIFA, que hablaban, por ejemplo, abiertamente de que en su país nada de manifestaciones homosexuales durante los días que dura el mundial. Y no se veía, por ejemplo, que haya una cultura de la cancelación contra este tema. Es decir, no se veía que los auspiciadores, los grandes auspiciadores digan, bueno, yo no voy al mundial de Qatar. No pasó. Es más, creo que Shakira hoy y algunos otros artistas han dicho, bueno, ya, ya no voy, pero es faltando unos días, pero durante. Ya, ya, ya ahorita, ahorita entramos un poquito, hablamos un poquito de eso, pero ya han empezado algunos como a, a, a cambiar de opinión, ¿no? Claro, pero fíjate que, por ejemplo, las grandes compañías que están de auspicio en este asunto, las que visten a las elecciones. Exacto, hablabas del tema de las compañías, a quienes se van a lucrar con esto, ¿no? Claro, fíjate que, a ver, a mí no me molesta que las compañías lucren. Yo soy un amante de que la gente haga plata, yo soy un capitalista en ese sentido, a mí me gusta que la gente haga plata, yo preferiría que todo el mundo sea rico, así que no defiendo la pobreza, pero aquí hay un detalle, ¿no? Yo no, yo marqué en el artículo que, por ejemplo, en el mes de junio, aquí en Bolivia, la, la, a ver, en Bolivia la oficialmente Toyota no es, no está, no funciona como Toyota, sino como Toyosa. Es una historia de un japonés que se vino a vivir antes acá y registró otra empresa con su nombre, un japonés que apellida Toyota también. Entonces, acá la, eh, Toyosa es el único país de Sudamérica, o perdón, Toyota es el único país de Sudamérica que su concesionaria no lleva ese nombre, sino Toyosa. Una, una adaptación. Bueno, yo veía, por ejemplo, en el mes de junio a Toyosa, que yo vivo cerca de su concesionaria más grande en mi ciudad, y estaba toda la pared llena de las banderas LGTB, ¿no? Y decían el mes de la inclusión, el mes de labor, etcétera. Y ahora que, por ejemplo, están llenas de banderitas del asunto del mundial, ¿no? Tienen una, tienen una réplica de la Copa del Mundo en plástico, en un plástico de esos, que debe tener como 20 metros de altura, en pleno patio, con Qatar y demás. Entonces, tú ves a esta gente y dices, y bueno, ¿y dónde quedó lo que estaban haciendo en junio? Que decían tolerancia, paz y amor, y hoy día que Qatar ha dicho, y fíjate que, las palabras textuales del encargado del mundial han sido, los homosexuales tienen un problema mental, eso es lo que dijo el tipo en una entrevista. ¿Y dónde está que, por ejemplo, Toyosa en Bolivia quite su apoyo? No diga, bueno, nos solidarizamos con el tema de la violación de los derechos humanos. Tampoco se habla, por ejemplo, de la cantidad de muertos en la construcción de estadios, ni la represión. El hecho mismo de que las mujeres en Qatar tengan menos derechos que los hombres, no se vea el movimiento feminista. Entonces, se ve que hay, por un lado, está este asunto de que las compañías en sí mismas usan banderas que están de moda. En su momento estaba de moda usar las banderitas multicolor, hoy está de moda usar las banderitas del mundial, porque en el fondo para ellos representa plata y punto. Es un asunto de finanzas. No me molesta, pero hay que decirlo así, en ese sentido. Ahora, lo que viene por detrás, por ejemplo, en mi país es más patético, ¿no? Nosotros constitucionalmente, si uno agarra la constitución boliviana, somos un país antipatriarcal, descolonizador, protector de la mujer. Pero fíjate qué es lo que pasa con mi país hace diez años. Vive alineado con todas las tiranías islámicas. Nosotros somos socios estratégicos de Irán en la región porque nosotros le estamos permitiendo a Irán que mi país explote uranio. Y aquí viene otro asunto, ¿no? El movimiento al socialismo en mi país, por ejemplo, ha financiado una gran cantidad de agrupaciones feministas, pero casualmente la única agrupación feminista o las agrupaciones feministas no dicen nada, por ejemplo, cuando las indígenas bolivianas son forzadas a vestirse como con la ropa islámica, casualmente porque la plata que llega de Irán ha construido un hospital en la ciudad del Alto, en La Paz. La ciudad del Alto, si tú ubicas la geografía boliviana es medio complicada, ¿no? Tenemos La Paz, que es la capital, la sede de gobierno, y arriba a más de cuatro mil metros de altura, que es comúnmente donde está el aeropuerto porque más abajo no se puede llegar, es una especie de barranco la ciudad de La Paz. En esta ciudad del Alto han construido un hospital iraní y están forzando, por ejemplo, a las mujeres indígenas del Alto a aceptar la fe islámica, a vestirse como con la tecnología típico islámico y en la cultura de las aymaras, por ejemplo, el cabello es símbolo de estatus. Entonces, fíjate lo chocante, ¿no? En una cultura que en teoría el gobierno dice defender, el cabello es su símbolo de estatus, pero en la otra la tienen que cubrir porque, bueno, es básicamente un haram. Entonces, uno ve que detrás de todo este cuento de tolerarle al islam muchas cosas, al islam radical que tiene sus propias ramas, y estas asociaciones entre, a veces, los grupos progresistas y el islam, es en el fondo, no es nada más que una estrategia para algunas empresas de ganar dinero, cosa que no me molesta, pero hay que decirla. Y en otros casos, como en el tema del gobierno de mi país, es simple y llanamente un discurso porque en la práctica lo que se ha hecho en Bolivia es asociarse con tiranías tan crueles como la de Irán. Sí. Marcelo, cuéntanos desde tu punto de vista en Argentina, ¿qué es lo que te parece más vergonzoso a este Mundial de Qatar, no? Y pues, como comentaba Hugo, estas vinculaciones que ha tenido el gobierno de Bolivia con muchos países árabes, en el caso de Argentina, esto también aplica, ¿no? Sí, Argentina es aliada estratégica de todo lo más nefasto del mundo, esto no es nuevo, ni siquiera han cuidado las formas, creo que en términos futbolísticos se dice cuando te levantan la banderita y quedás en offside, quedás adelantado. El último mandatario occidental que dijo algo de Putin antes de la invasión de Ucrania, creo que fue Alberto Fernández que dijo que quería que Rusia sea la puerta de entrada, que América Argentina sea la puerta de entrada para Rusia en América Latina. Lo mismo con Irán, bueno, no les tengo que contar las cuestiones que están en las investigaciones detrás de los atentados de la Embajada de Israel, de la AMIA, todas cosas ya conocidas, pero con el tema del fútbol lamentablemente Argentina tiene alguna experiencia con esta cuestión que surge entre la simbiosis entre el país de origen, el país donde es la sede de una copa y el blanqueo internacional, digamos, de cómo sirve a la finalidad de ese gobierno. En 1978, el primer campeonato mundial de fútbol se realiza durante el último gobierno militar acá en Argentina. Entonces, todos estos planteos que aparecen ahora en el mundo con respecto con Qatar se dieron en Argentina 78. Si correspondía venir a jugar, si no correspondía, si correspondía no venir. Algunos jugadores de algunas elecciones decidieron no venir por la cuestión de las violaciones a los derechos humanos que pasaba en Argentina. Así que la cuestión de este equilibrio que se da entre ir, no ir, participar o no participar, Argentina ya tiene una historia. Después, decíamos, bueno, la cuestión de la utilización política. Acá en Argentina hay una fiebre mundialista que también ya deben haber leído bastante, solamente con destacar la barrabasada que dijo la ministra de Trabajo, en marco de una inflación galopante, que lo único que importa es ganar el mundial. Y después vemos qué hacemos con la inflación, cuando tenemos una de las inflaciones más altas del mundo. Así que acá se mezclan esas cuestiones. Por un lado, la fiebre nacional que abarca a casi todo el acto, el arco político. Probablemente los menos futbolistas, los menos futboleros de Argentina sea la izquierda. La izquierda dura, la izquierda radical, porque en cierta cuestión los troscos acá en Argentina tienen como muy presente esas advertencias de Marx sobre las ignominias del pueblo, ¿no? Sobre el opio que distrae al proletario de sus ignominias. Y yo creo que el fútbol lo interpreta en este sentido, ¿no? Bueno, Marx hablaba de la religión como del opio de los pueblos. Probablemente en Argentina el fútbol sea más trascendente que la religión. Pero la izquierda no se anima a mostrarse en contra. Incluso los diputados de la izquierda, asesorados por sus community managers, ponen cosas de Boca, de River, de sus equipos. Pero la fiebre general y entre todo ese paraguas que abarca a todos los argentinos, están los progresistas que están festejando un mundial a contramano de todas esas causas. Y eso mismo que decía con la empresa de autos japonesas, aplica a lo que pueden ser las dependencias públicas en Argentina. Como dejamos de pensar en la inflación durante lo que dura el mundial, parece que tampoco pensamos mucho en las causas del progresismo en el lugar de la sede, ¿no? Claro, y en el caso de Argentina hay una fiebre tal vez natural en el sentido de que es una de las elecciones favoritas a poderse llevar la copa. Pero en el caso de Bolivia no está participando en el mundial. Y sin embargo, Hugo me comentaba de que parece que también se le quiere sacar provecho político, ¿no? Sobre todo con esto del tema de las protestas, que el gobierno de Luis Arce quiere aprovechar de diluir un poco las protestas con la excusa de que la gente se enfoque ahora en el mundial, ¿no? Así es, mira, a diferencia de la izquierda argentina, la izquierda boliviana es bastante futbolera. Bueno, por lo menos la izquierda alrededor de Evo Morales, porque Evo Morales llega a ser dirigente político a partir de ser dirigente deportivo. Evo Morales, ese es un detalle no menor. Se compraron un equipo de fútbol ayer, por si acaso. Los productores de coca, y por ende de cocaína de mi país, se compraron un equipo de fútbol, un equipo de fútbol de mi ciudad, que se llama Atlético Palmaflor. Entre chistes y chistes, se dijo que ahora el nombre va a ser Atlético Blancaflor, ¿no? Pero eso es un tema ligado a la blanca. A ver, el otro día llevamos 26 a 27 días de conflictos sociales en mi país a raíz del censo. Te pongo un poco en contexto, o los pongo en contexto a los dos. Abril de este año salen los voceros del gobierno, Richter y la gente del INE y el Ministerio de Planificación, y salen muy bravucones, como comúnmente salen estos tipos, a decir que el censo se iba a hacer porque durante el golpe de estado de Yanine Áñez se había descuidado la gestión pública, pero que este año iba a haber censo. Y está asegurado. Es más, el censo tenía que ser ayer, 16 de noviembre, miércoles 16 de noviembre. Entonces, esta gente me dice, el censo está asegurado. Mandan un proyecto de ley al Parlamento, a la Asamblea, y se pide una aprobación de un crédito para justamente llevar a cabo el censo. Les dan la plata en mayo, y en julio nos dicen, es imposible hacer el censo. Es decir, que se prestaron la plata y se la usaron para otra cosa. Y encima nos dicen que era imposible hacer el censo en julio, y además nos dicen que los resultados del censo se iban a hacer vinculantes para la elección 2030. Esa era la trampa central, porque nosotros en el país tenemos... A ver, la población boliviana, desde el último censo, del 2012 al 2022, ha crecido aproximadamente un 20%, pero el padrón ha crecido en más del 80%. Cosa imposible. Entonces, hay muchos estudios estadísticos que prueban, por ejemplo, que hay poblaciones donde hay 500 habitantes, te doy un dato redondo, poblaciones muy chiquitas en la zona indígena de Bolivia, pero hay mil votos. ¿Te das cuenta? O sea, hay ya esos estudios. El censo iba a tumbar ese mito, por ejemplo, de más votantes que habitantes. Y, obviamente, había otro elemento también, que era la redistribución de escaños en el Parlamento. Santa Cruz, la ciudad más... el departamento más grande de Bolivia, siempre opositor al régimen masista, al ser... a ver si una fuente de migración masiva de bolivianos, es automáticamente el departamento más grande. Eso significaba que Santa Cruz iba a tener más representación en las dos cámaras por el crecimiento poblacional, que tampoco le conviene a Arce Catacora. Entonces, postergan el censo y el país... Santa Cruz empieza un paro cívico y ya vamos más de 26 días en Santa Cruz. Hay zonas como en Santarija, Potosí, mi propia ciudad, hay grupos que se han puesto a apoyar a este pedido. Y entonces, se les está por salir de las manos el conflicto al gobierno. Pero, además, tienen la pelea interna. En este momento, en mi país hay una lucha entre Evo Morales, que no quiere perder el control sobre el presidente, y un presidente, Arce Catacora, que ya le gustó el poder y dijo, bueno, señores, ahora yo mando aquí y Evo Morales es figura del pasado. Entonces, hay una disputa entre Evo Morales detrás de cámaras y un presidente, digamos, constitucional. Y que ha llegado a convertirse en un ring de boxeo. Literalmente, el parlamento boliviano se ha convertido en un lugar donde se agarran a golpes diputados de Evo y diputados de Arce Catacora, que en teoría pertenecen al mismo partido. Entonces, aparecen varios de ellos. Uno de ellos es el presidente de la Cámara de acá, de apellido Arce, Héctor Arce, uno de los dirigentes de la Cámara de Diputados, un diputado de Cochabamba, Héctor Arce, y dice que lo que estaba haciendo Santa Cruz en este momento, con sus bloqueos, era primero intentar tumbar a Arce Catacora, y segundo, estaba atentando contra la estabilidad económica, y tercero, que estaba perjudicando el mundial. Que lo importante en este momento era que todo mundo se enfoque en el mundial, que el mundial llegaba cada cuatro años, y entonces había que parar las protestas, porque el pueblo boliviano merece ver el mundial. Fíjate, ese es el uso político, siempre se le ha dado ese uso político. Igual, en el 2018, Evo Morales agarra el avión presidencial y se va a Rusia. Ojo, no la habían invitado, no era parte de los invitados Evo Morales, porque la selección boliviana, que de paso yo creo que la selección boliviana es malísima en temas de fútbol, nunca vamos a ir a un mundial, pero bueno, la selección boliviana quedó fuera del 2018, y Evo Morales igual agarró el avión y se fue hasta Moscú, y pidió entrevistarse con Putin, ¿no? Entonces Putin tenía una cara desubicado, porque dice, ¿y este tipo quién lo invitó? ¿Por qué se vino a buscarme? Lo recibió como tres minutos, y cuando vuelve Evo Morales, en el fondo se fue a ver la inauguración del mundial, o sea, usó la plata de los bolivianos para irse de joda, pues a ver el mundial, y punto, ya está. Entonces Evo Morales, cuando vuelve después del primer partido, dice, no, es que me reuní con Putin, hice grandes acuerdos comerciales, mentira, Putin lo recibió cuatro minutos, lo saludó, y lo que hizo Evo fue irse a ver el partido. Pero ahí está esta instrumentalización. El tema, José Gregorio, y creo que Marcelo va a coincidir conmigo en esto, es que estos gobiernos nunca han tenido una visión de la cosa pública, jamás. No tienen la idea de administrar un Estado o nada. Esta gente lo que es, es una banda delincuencial que ve en el Estado la forma de robar lo que pueda, pegarse a cualquier teta del gasto público, vivir a través de la corrupción, y sobre todo sostener el poder a cualquier costo. Así sea, postergando el asunto de la inflación en la Argentina por los 28 días del Mundial. Entonces hay que entender que estamos frente a una élite delincuencial, que lo que no quiere es sostenerse el poder a costa de la vida, la propiedad y la libertad de todos nosotros. Sí, algo que quiero acotar aquí, y que pues mencionaba Hugo, de cómo Evo se fue a ver la inauguración del Mundial, es justamente pues que todos esperamos y disfrutamos ver esa inauguración del Mundial, y no es un secreto que prácticamente Shakira se ha convertido en la reina de los Mundiales y la estaban ya anunciando, ya él lo comentó al principio, como confirmada, ¿no? Y en las últimas horas ha empezado a correr la información, no está confirmado del todo, pero parece que por la presión, por este tema de derechos humanos, decidió no ir. Pero no es la primera, porque de hecho ya esto, o digamos este boicot, o intento de boicot, ha empezado, empezó con Rod Stewart, que fue el primero que dijo, yo no voy a acatar. Después lo hizo Dua Lipa, a través de su Instagram, que aunque no estaba confirmada, sí estaban rumores fuertes de que también iba, y dijo lo mismo. En este caso, pues, como ha comentado, ha escrito Hugo, ella es una de las que ha levantado la bandera LGBT y todo esto, y pues, si finalmente deciden oír, estaría por lo menos siendo coherente, pero dijo, hasta que no se respeten los derechos humanos en Qatar, yo no voy. Y en las últimas horas, se sumó J Balvin, que sí estaba confirmado, y J Balvin dijo lo mismo, yo no voy. Entonces pareciera que se está viendo algo similar a lo que ocurrió el año pasado con los vagos de invierno de Pekín, donde muchas delegaciones, muchos países, no enviaron a su delegación diplomática. Fue lo que se llamó este boicot diplomático, que, por ejemplo, están entre estos países, estuvieron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, que decidieron no enviar a su delegación diplomática por un caso similar, en el caso de China, por las violaciones a los derechos humanos de la minoría uigur, ¿no? Entonces, aquí pudiéramos estar viendo un intento de boicot similar que, pues, afectaría mucho la inauguración, que todo el mundo espera ver esta inauguración. Ahora, tal vez en el caso de Pekín, fue simbólico, no pasó a mayores. ¿Será que aquí podrá, tal vez, levantarse un poco más esta voz y de verdad se da un boicot de esta manera? Y podría, porque parece que Qatar insistió tanto en la realización de este mundial porque quería como lavarse la cara ante el mundo en cuanto a los temas de violaciones de derechos humanos y pareciera que se le está viniendo en contra. Podría terminar siendo un arma de doble filo, Marcelo, y en vez de lavarse la cara como quería Qatar, termine más bien exponiéndola más al mundo. un flaco favor le hace a todo esto las imágenes que ya vimos, creo que de un medio, no sé, de un país de Dinamarca, no sé si lo vieron ayer, que directamente... ¿El periodista francés? No, no, no era de Francia, no recuerdo la verdad, de que estaban directamente los oficiales de seguridad le estaban tapando la cámara y hubo un problema con eso. Se visibilizó lo que probablemente no querían visibilizar, pero lo que hubiese sido una estrategia muy torpe porque era bastante evidente si un país que no es respetuoso de los derechos humanos piensa abrirse al mundo para un evento de semejante dimensión y ellos no están dispuestos en repensar ciertas cuestiones ni siquiera durante el mundial a modo de decir que una bandera con los colores del arco iris va a ser considerada una cuestión delictiva, hablaría de una estrategia muy torpe. Pero la reflexión que yo hago es que más allá del cálculo costo-beneficio que hace cada persona porque hay marcas, hay contratos, hay vestimentas que por ahí tienen un sponsoreo con una persona, hay un futbolista, entonces que por ahí si decide yo no voy, ¿qué pasa con su sponsor? ¿qué pasa con la camiseta? ¿qué pasa con la marca? Hay muchísimos incentivos cruzados que tienen altísimas consecuencias económicas, por ahí no como las nuestras que decimos vamos, no vamos, prendemos la tele o no prendemos la tele, ¿no? Por ahí un jugador que tiene una marca detrás y el jugador dice yo no quisiera, no me siento cómodo en ir a jugar a este lugar y por ahí ese jugador tiene un contrato puntualmente de cuatro años con una marca y la recesión es una fortuna, entonces hay muchos incentivos cruzados en el sector no solamente corporativo, sino en los jugadores, en los periodistas, en toda la gente que está que uno puede llegar a entender por ahí no justificar pero sí comprender cierta complejidad. ¿Dónde esto no afecta? Es en la valoración subjetiva de los individuos que se rinden ante el mundial que lo miran con ansias porque, como dijimos, a ver, probablemente los kirchneristas están más desesperados por el mundial que otro espacio de representación política, ¿no? Entonces están todos con que Maradona nos va a ayudar del cielo y que la cuestión mística de que esto, de que el otro. Y que ya quisiera Alberto Fernández levantar la copa, ¿no? Le vendría como anillo al dedo, le vendría como anillo al dedo y estarían desesperados por, creo que se matarían por Cristina por ver quién recibe a la delegación. Pero toda esta gente que no tiene ningún compromiso contractual con una marca o la disyuntiva personal, mucha gente decía ¿cómo se le va a pedir a Argentina que no lleve a Messi en su último mundial cuando puede llegar a ganar la copa? Entonces ahí empiezan las justificaciones como en el brazalete uso algún mensaje encriptado o los Estados Unidos que cambian el color de la bandera para ver cómo pueden... son muestras muy dignas, ¿no? Porque no... me parece muy sano esas reacciones. Están tratando de retar, están tratando de retar, acatar en cierta manera. No las cuestiono como hipócritas. Si vas a ir y vas a jugar todo lo que se pueda hacer en este sentido me parece muy bueno. Pero el mercado que abastece a todos los países que mueve el engranaje económico de las marcas, de los sponsors, del pay-per-view, de todo eso, es gente que sí puede apagar el control remoto y decir no lo miro porque no tiene un contrato que cumplir porque no va a tener una penalidad pero no lo van a hacer. No lo van a hacer ni los kirchneristas ni los progresistas ni nada. Y ellos no tendrían consecuencias personales, patrimoniales por decir no, no voy a participar. Son decisiones individuales que no tienen impacto, que no tienen consecuencia que bien podría ser apagar el televisor, y no lo hacen. No lo hacen y terminan siendo el principal engranaje para que toda esta máquina multimillonaria funcione. Porque ¿qué pasaría caso eventual que en lugar de la fiebre del mundial como vimos de la figurita del álbum de todo esto, Argentina en una gran mayoría le diera la espalda al mundial por la violación de salud de los humanos? Ya empezás a generar una presión el equipo dice bueno voy a jugar o no voy a jugar el país me da vuelta la espalda pero el engranaje el primer este el primer eslabón que empieza a rodar esta cadena es el consumidor el consumidor que tranquilamente le podría dar la espalda al mundial y que no lo hace y que está ansioso y desesperado por esto y ahí luego empieza la máquina a funcionar ¿no? Bueno ya nos queda poquito tiempo pero para que no nos vamos sin hablar un poquito de fútbol ¿no? Hugo y Marcelo ¿quiénes son los favoritos? Muy brevemente ¿quiénes son los favoritos para ustedes? ¿a qué selección ven levantando la copa? ¿o a cuáles selecciones ven llegando a la final? Te voy a dar mi pasión te voy a dar te voy a responder con la pasión yo soy mitad argentino así que para mí esta debe ser la copa de Messi yo estoy haciendo mucho aguante por Argentina pero creo que las selecciones europeas están muy bien equipadas ¿no? Apunto a Francia como uno de los favoritos Marcelo Creo que la cosa puede llegar a andar bueno Brasil va a estar siempre Alemania va a estar siempre y creo que Francia y Argentina pueden ser los otros dos equipos que terminen ahí discutiendo entre esos cuatro el torneo ¿no? Listo bueno vamos a ver qué pasa en este mundial tanto en lo deportivo como en lo político ¿no? porque sin duda ya es el mundial más polémico hasta aquí llegamos por el momento y vamos a esperar qué pasa nos vemos ¡Adiós!